Hola familia Málex. ¿Qué tal familia Málex? ¿Cómo están? Pues aquí Alex les quiere explicar algo. No, únicamente les quiero decir que ya vamos a empezar a adornar para Halloween. Pues quería decirles lo que íbamos a hacer hoy. Queremos ir por las arañas que hicimos el año pasado. ¿Se acuerdan que hicimos un pequeño tutorial de cómo hacer unas arañas gigantes? Entonces vamos a ir por ellas. Y después de ahí vamos a ir a comprar comida para los mapaches. Porque no se llenan con las croquetas. Son muy tragoncitos. Sí, comen bastante, bastante. Entonces vamos a incluir el plátano en su alimentación. Ojalá que con eso se llenen un poco. Pues por lo menos y más, ¿no? Y después vamos a empezar a tejer unas telarañas en los árboles. Esa es la idea que tenemos este año. A lo mejor este año no va a estar tan producido como otros años. Pero pues sí, seguro que les va a quedar increíble. Lo que sí, familia Málex, les hago la aclaración. Todos los adornos, todos los arreglos que están afuera de la casa son hechos por Alex y Clemente. Ahí sí yo no tengo nada que ver porque pues una están muy ahí muy grandes, otra muy altos. Lo que pasa es que inclusive nosotros con las escaleras luego no alcanzamos. Hay veces que yo le detengo la escalera a Clemente para que se suba y amarre los lazos o cuelgue cosas o eso. Inclusive Clemente no puede y eso quiere estar alto. Sí. No, y además imagínense si yo estando en el piso me caigo. O sea, si me trepo, bueno, va a estar peor. Entonces, todo eso tienen, ellos son los encargados. Y bueno, va a ser algo sencillo este año porque tenemos en mente visitar casas este año para enseñarlas, ¿no? Así es. Pues bueno, así es como le vamos a hacer. Bueno, pues vamos a apurarnos si no, si no se hace tarde. Así es. Ahorita nos vemos, familia Málex. Miren, familia Málex, cómo los mapaches quieren abrir este contenedor de alpiste para comérselo. Pero como no pueden, empiezan, quieren romperlo, miren. Ahí se ve claramente los dientes. Y de hecho aquí, en esta parte de acá, todo eso que está roto, ahí se ve en las mordidas de los mapaches. De que quieren abrir el contenedor. Pobrecitos, yo les doy de comer, les dejo de comer, pero se me hace que no se llenan y andan buscando más. Vean cómo lo rompen. Aquí también se ve, en esto de acá. Y está raro, familia Málex, pero todos los animales comen alpiste. Las ardillas, los mapaches y los pájaros. Lógico, también los colibris, los pajaritos. Pero todo mundo come alpiste. Les fascina el alpiste a todos. Ah, inclusive una vez, recuerdo que una vez Monfil se comió el alpiste y pobrecito le hizo daño, lógico. El problema es que yo siempre les dejo un contenedor lleno de comida para gato, de croquetas para gato. Pero el problema es que llegan los mapaches, los mapaches son muy grandes, muy, muy grandes. Son casi del tamaño de un perro, están gigantes, los grandes, los que ya son adultos. Entonces, les pongo una bandeja grande de croquetas y un solo mapache se las sacaba. Entonces, después llegan otros mapaches a buscar comida y no encuentran. Igual llega Boris en la noche cuando se va de fiesta y llega en la noche y quiere comer. Y pues ya no encuentra comida, entonces se están buscando otras opciones. Y por eso es que vienen aquí a la casita de los pájaros a comérsela alpiste. ¿Qué le pone? Mayonesa y queso o con puro chile y limón. Mayonesa, por favor, y poquito limón. Chile no. Chile no. Chile no. Música Aquí tenemos guardadas todas las arañas que hicimos el año pasado y pues ahora nos las vamos a llevar de regreso para ya ponerlas en la telaraña que acabamos de hacer Música Música Ahí está Aquí me vienen estorbando la patita de una araña Se las voy a poner ahí a Clemente para que para que las vaya agarrando Aguas con las patas En esta ocasión vamos a cambiar el techo del gimnasio porque se está filtrando el agua Entonces ahorita entre Clemente y yo vamos a hacerlo rápidamente Si la otra vez tiré dos Pues ya nos sirven verdad Pues yo la otra vez estaba Estaba haciendo así Le estaba buscando así como para Comar cuando Hace una bistecisa Porque si quedan Música 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 Y bueno en estas cajas Se guardan todas las decoraciones de Halloween A ver si se ven un poco Ya de polvo Porque ya Hace un año que se guardó todo esto Les voy a enseñar rápidamente Aquí está todo guardado Todas las calabazas que van ahí en la escalera Y bueno yo ahorita voy a Armar este mayordomo Que ese se pone Siempre aquí en la entrada Y aquí están todas las piezas Del mayordomo Ahora solo falta Armarlo Música Ay se me cansé con esto Oye como ves si alzo la panza de la araña Y pones una caja abajo Así No pues pesa ¿Cuánto? 18 kilos 18 kilos 18 kilos 18 No calienta No calienta Los platanos ¿Listo? Vamos Miren familia Este mal ex Estos platanos Estos platanos se le compraron Para los mapaches Se compró esta cajita Y bueno esto fue lo que se compró De mandado hace rato A ver vamos así como si fuera una guacara asquerosa Pero mira así Espera Chécate Chécate esto Chécate La semilla Nada más sacarle la semilla ¿Cómo? No cae nada O sea antes venía ratas ¿Qué tal vez? Es muy bien feo A ver A ver Cuidado Qué rico Pone como raro Qué rico para mí Ponele la boca Hacela así Ay Ay guacalayo Mi vida ¿Te pegaste la cabeza? Sí Te pegaste la cabeza ¿El que lo hace mal? ¿Qué? ¿El que lo hace mal? No pues es que se hizo para atrás No le calculó y se pegó A ver A ver A ver Quiero ver la boca Este Ay imagínate Hay unos que hacen así La cara de De misfit Así igualita En estas cosas No 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 Demasiado moral Y nosotros estamos Ah para que ya quede así Super Guau Es decir Están como de mi papá Guau Están en el pelo Vanita Sí No 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 chef del recetario de que vas a hacerla pero va a ser esponjada verdad y hoy vuelve en riesgo vamos a meter esta leche evaporada en la ecuadora pero que creen que no encontramos la etapa está perdida entonces voy a tener que taparla con esa tabla ya checaste la fecha caducidad ya sabes que yo soy la loca de las caducidades si, si, ok vamos a meter ¿Eh? Ya, voy a poner esa cantidad. ¿Eh? Esa cantidad nada más. ¿Y vas a echar la gelatina? Un poco, un poco. ¿Te gustan? ¿Hay de que el color? Sí, ¿cómo estás? ¿Ya? Sí, sí, ya. Vamos a ponerla. Y ya, hay que ser ruido. ¿En serio? Ajá. Wow. Ahí está. Wow. Y miren en qué copitas me va a servir, qué rico. Va a ser gelatina esponjada. Ah, no, y alcanza para tres. Es lo que veo. Que están muy grandes esas copas. No están grandes. Te faltó mezcla. Sí. Fallaron los cálculos. Ajá. Oh, qué rico. Se te está choleando. Ya está. Ya está, se me hizo agua en la boca. No, pues ya. 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 Solo alcanzó para... Cinco copas. Mmm. Ya mañana les enseñaremos el resultado. ¿No? Así es. Ok. Y este fue el resultado de la gelatina familia Malex. Vean. Vean. La esponjadita que sale. Y súper, súper rica, súper recomendable. Vean esto. Súper rica. Se las recomendamos. Es más, me lo voy a comer. Mmm. Sí. Mi familia Malex. Aquí está el almacén de plátanos para los mapaches. Todos estos plátanos se los vamos a dar a los mapachitos. Ahorita, por ejemplo, les voy a dar... Pero no les pongan muchos, ¿o sí? Pues yo creo que... Yo creo que estos... Dos... Cuatro... Cinco... Yo creo que seis. Si se los comieron todos. Ok. Se los comen todos, se los juro. Se los juro, no dejan ninguno. Aquí se los dejo. Aquí. Aquí, bolis. Así, mira. Ah, no. Se despegó. Ajá. Así. Y... Así. Y vas a ver mañana. Sí, mañana van a estar las puras cáscaras. Gracias. Ya, tú. Ya. Tú. No, no. No, no. Veo. Veo. Que si bailes con Boris también. Hoy me voy a meter tantito acá porque sabes que siento fría a la espalda. Sí, sí. No, no, no. O sea, tú baila pero... Es que siento muy fría a la espalda. Vente. A ver. No, ya. Vámonos. Ya dormí. Ya son las dos de la noche, no me llamo Alex. Sí. Es bien tarde. Súper. Pobre. Despídate Boris. Despídate. 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 Chimpandora. Bye. Poris. Despídate Pandora. Despídate Pandora. Pandora vas a azotar. Ya. Bye. Y Griselda. Bye. Ya te me avienta la mano. Bye. 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 Hasta mañana. Bye Griselda. A descansar. Bye. Nos vemos. A ver. Sí, vámonos a dormir. historians. Porque hace mucho frío. Muy pido. No vegas. No dejes reingreses. Como ven van allí cuadernos de sangre. Porque hace mucho frío. No que se estrenen. ¡Suscríbete! Y así es como quedan los plátanos el otro día, vamos a llamar a Alex, esto es lo que dejan los mapaches.